Cartelera de actividades culturales Miércoles 29 de junio El Teatro de la Casa de la Cultura de Maldonado ofrece una propuesta para los más pequeños denominada La Bruja Inés a cargo de la compañía de teatro Rinraje en doble función a las 14 y luego a las 16 horas Ciclo Maestros del Cine Este 29 de junio se dará cierre a la proyección de las creaciones de Luis Buñuel La actividad se desarrollará en la Casa de la Cultura de Maldonado y se podrá acceder en forma gratuita Jueves 30 de junio El Mago Luigi desplegará su ingenio en el Polideportivo de Cerro Pelado para entretener a los más pequeños de la familia con motivo de las vacaciones de invierno La propuesta se hará a las 15 horas El Grupo Hogar de Leando presentará una obra para toda la familia Ani El jueves 30 y el domingo 3 se realizará una única función a las 17 horas mientras que el viernes 1 y el sábado 2 se hará doble función a las 17 y a las 19 horas El valor de las entradas es de 200 pesos y se adquieren en la boletería de la sala desde las 15 horas del día de la función Viernes 1 de julio El Centro Cultural Teatro de La Mancha presenta La Reina de la Nieve La obra se efectuará con acceso gratuito y en doble función a las 14 y a las 16 horas Comienza el ciclo Gracias, Fe y Redención en el Cine En este marco se proyectará la película francesa Diario de un cura rural del director Robert Bresson Se hará en la sala Enrique Raimondi con acceso gratuito Peregrinos brindará un show en vivo que será la antesala de su primer disco y compartirá una fusión de géneros y ritmos de folclore La cita será a las 21 horas con entrada gratuita Sábado 2 de julio En estas vacaciones de invierno también se podrá disfrutar de la obra Doña Anacleta Avara bajo la dirección de María Laura de Ubaldo y Santiago Ventancor Se hará durante el sábado en doble función en el Teatro de la Casa de la Cultura Se podrá acceder a un taller de construcción y manipulación de títeres con materiales reciclados La cita será a las 15 horas en el Club Rampla de Pueblo Obrero Rosana Tadei y Gustavo Echenique presentarán un espectáculo que incluirá canciones de autoría y versiones de música uruguaya así como también de otros países La actividad se desarrollará con entrada gratuita pero se recuerda que la sala tiene capacidad limitada Música Música Música